¿Bonito o no, chicos? Voy a cerrar esto. Eh, no sé si dormir... O sea, todavía no voy a dormir. Puedo entrar un ratito al QSMP. ¿Saben qué estaba pensando? ¿Saben qué estaba pensando? En hacer... un parque de diversiones, güey. Porque escuché... algunas voces... O sea, puedes poner bocinas. Puedes poner bocinas... Oh, what the fuck? Se me... pinche buggeó todo el juego. Puedes poner unas bocinas, ¿no? En el juego, porque... en Brasil hay gente gritando por ahí y no hay nadie. Entonces, se pueden poner bocinas. Puedo hacer un parque de diversiones y poner así como sonidos de... ¡Woo! ¡Ven a la pinche montaña rusa! Y no sé qué. Estaría bien chido, ¿no? Son water frames. Ah, ahorita me dicen cómo está... ¿Cómo se llaman las cosillas? Ahorita lo buscamos. Pero estaría bien divertido, güey. Vamos a meter tantito, güey. Voy a buscar un terreno para hacerlo y ver si lo empezamos de una vez. Y voy a poner así como letreros y ponerle... ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Hazlo evento. Güey, se ve bien chido. Hacer... Voy a hacer mi propia montaña rusa, güey. Voy a hacer mi propia montaña... Voy a hacer un parque de diversiones completo. Voy a hablar con el... Voy a hablar con el... Con el pinche ingeniero... Roger. A ver si me ayuda haciendo un Oxxo adentro. ¡Calacas Park! ¡Puta! ¡Calaca Park! Que solo sea temática de calacas. ¡Holy moly cannoli! ¡Oh! Tengo que recordar cómo se hacía... Para... Para poner las imágenes. Alguien me acuerdo que me dijo cómo se ponían imágenes, pero no me acuerdo cómo era. Creo que las subían a Discord. Que se llama... Que se llame el Skele Park. A ver. Waterframe. ¿Qué es Waterframe, güey? Me salió Waterframe, que es un juego. Ah... Ah... Waterframe. Y la dola hidráulica. Es un tipo de maquinaria y la dola impulsada por una rueda hidráulica desarrollada en Gran Bretaña. ¿Qué tiene que ver Waterframe? ¿Qué es eso, chal? Con un chingo de calajas, chido. Es un mod. Ah, bueno. Ahí voy entrando yo. Güey, en Photoshop hago las hilas. ¡Oh, sí, güey! Hacemos en Photoshop las imágenes y todo, güey. ¡Oh, my God! ¡This is gonna be great, boy! ¡Oh, my God! Voy a... Voy a poner... Voy a poner... No sé por qué no me está... No sé por qué no me está viendo ahí el QS&Pay. Calacalandia. Ahí está, más o menos. ¿Qué está haciendo eso ahí? ¿Quién está? ¿Está Jaden? ¿Está Palm? ¿Está Richarlison? Voy a... Ando bien agresivo últimamente con los... Con los Waterdrops, ¿no? ¿Me han salido todos? ¡Uy! Hablando de... Voy a... ¿Dónde está mi para... ¿Dónde está mi glider? ¿Dónde está mi glider? ¡Ay, qué pendejo! ¡Es que no parece glider, güey! ¿Dónde la iremos a hacer, chicos? Me gustaría que fuera cerca... Para que la gente venga... O sea, lo viera y diga... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Vamos a ir al otro lado del pueblo? Está igual de ciego que fielza yo. Sí, tengo miopía, astigmatismo. Estoy pendejo. En la otra costa de como un muelle... ¡Wow! Eso sí era genial, ¿eh? Mira, no tengo ese. ¿Esto está hermoso? ¿Qué hay de este lado? Perdón, no exageres. ¿Al otro lado? Aquí no, ¿verdad? Es como... Transcripción en inglés. Sorry, chicos. Sorry, 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 sorry. Sí, estás correcto. Ah, chat box. ¿Recuerdan que me cambiarlo? ¿Cuándo empecé a hablar en inglés? ¿De acuerdo? ¿Puedo hablar en inglés? ¿Y ustedes pudieran entender lo que estoy diciendo? Ahí está. Ahí está. Bien traducido. Eso es. Ahora we're talking. Bueno, lo voy a hacer del otro lado. Creo que... Aquí está bellísimo, güey. No, aquí no lo voy a hacer. Lo voy a hacer del otro lado. ¿Qué comí? Oh. No. No. ¿Qué comí calaca o qué? ¿Qué comí calaca o qué? Oh. Esto se pone aquí. Espérame. ¿Puedo comer la calaca? No. Entonces, ¿por qué me... ¿Por qué me sonó ahí raro? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué eres? Se van a escapar los pérdicos. Se come automático. Cierto, cierto. La criatura. ¿Dónde estará, Mr. Monster, güey? Es un ojo hormigüero. Ah, bueno. Makes sense. No, bro. No, bro. Te metiste en camisa de 11 varas, bro. No sabes quién soy. Yo fui entrenado. Por el mejor. Estuve en el evento. Participando con el verdadero y poder. Es un pusísimo sprint. Ven para acá. Ven para acá. No, hombre, viejo. El bailongo que te estoy haciendo. ¿Dónde vas? No huyas. Así es. Así es. Y la otra. Pior te va. Bueno, esta zona es un poco abierta. Esta zona es bastante abierta. Es como el otro lado de donde está la isla. ¿Verdad? Vamos a abrir el mapa. No, ese no es el mapa. Esta zona la van a usar para algo, creo. Porque está aplanada. Supongo que sí, ¿verdad? No, aquí va a estar ocupado ya. Es el jardín de Tallulah. Ok, no voy a usar este espacio, entonces. ¿Cuál es la ciudad? Todo. Esa es la ciudad, ¿verdad? Esa es la ciudad de... De Roger. ¿Qué tal aquí de este lado? A un lado de las favelas. ¿Creen que se enojen? Creo que está bien, ¿no? Bueno, voy a hacer un waypoint. Crear waypoints. Calacaland. Te toca aplanar un chingo. Pues a empezar, viejo. Supongo que... Supongo que si tengo que... ¡Ah, Tamara hizo raid! ¡No vi! ¡Eh! Muchísimas gracias, Tamara. No lo había visto. Tamara, ha sido un gusto conocerte y jugar contigo. Fue súper divertido. Me divertí mucho. ¿Hay mucho lag en esa zona? ¿Por qué específicamente en esa zona? Muchísimas gracias, Tamara. Perdón. Bienvenidos a la gente que viene de parte, Tamara. Ahora, estoy en una serie de Minecraft con varia gente y pues se llama QSMP, así que es lo que estoy jugando ahora mismo. ¡Ah, bienvenidos, bienvenidos! Hay mucho lag en esa zona, ¿ok? Es interesante porque no me conviene entonces porque yo voy a hacer una montaña rusa y las montañas rusas no convienen con lo trabao, ¿sabes? Ok, entonces... ¿Qué les parece? Estoy en el jardín de Talula, más o menos. ¡Sí, quiero que sea grande! ¡Ah! Esto es zona protegida, que yo sepa. Aquí está el obelisco del señor presidente. ¿También lo puedo hacer lejos? ¿En el desierto? Esto es Brasil, ¿no? No puedo decir Brasil normal yo, güey. ¿Por qué digo Brasil siempre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chat? Es una iglesia. ¿Ahí se casaron el guapo dúo o qué onda? Mira, aquí tenía Calahouse, que lo iba a hacer aquí, pero ya fue Calahouse. Ah, ¿eso es el cementerio? ¿Qué tal en esta zona? ¿Qué tal por aquí? Ya hago una carretera que conecte. ¿Puedo abrir esa carretera para que vayas acá? ¿Qué tal aquí? A ver. Cala... Cala... No, ¿cómo era? ¿Calacalandia era? Calaca Park. ¿Calacalandia? Tampoco está tan mal. Bueno, queda temporalmente como Calaca Park. Iré hacia ese punto. Iré a ese punto y veremos. Incluso no... No, sí necesito planar. Bueno, ¿no hay herramientas, chicos, en este...? ¿No hay así como un mod? No, supongo que sí debe haber algún mod como para herramientas más rápidas de las que ya tenemos. O sea... Esperen que se me está atorando todo esto. ¿Nikki? ¿Nikki es...? ¿Nikki está ahí? ¿Ya está ocupado por Nikki? Ah, está bien. El punto es buscar el lugar que no está ocupado. ¿También lo puedo hacer...? ¿Por acá? ¿No es mejor que...? ¿Es que mejor ve más lejos? Sí, no. Es que sí, tienen razón. Es mejor si es lejos. Fugo al desierto. Es que sí es buena idea, pero creo que en los bosques se ve bonito también. ¿Detrás del... Detrás del... ¿Detrás del jardín de Talula se veía bonito? ¿Qué tal como por aquí? ¿Por la casa de Vegetta? Vegetta había acá, ¿verdad? No, no, no pienso ir hasta allá. No, lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí. Aquí. Quizás, no sé, jaja. Lo mejor está ocupado. Ok. Bueno. Toca ir. Ah, es cierto. Fue mi mochila mordiendo. Se sacó un peor sin machi. Ah, y voy a usar material... Güey, voy a darle uso. Güey, voy a darle uso a todas las herramientas que me dieron. Me sigue haciendo mucho lag ahí. Ok, voy a intentar ver que funcione bien esa zona. Porque significa que esas zonas están abandonadas por algo, ¿eh? Tienen razón, ¿eh? Tienen razón. Déjenme explorar nomás. No, no se preocupen. Estaba... Es mejor si me dicen para no evitar como construir encima de... De cosas donde la gente ya haya querido hacer algo. What the fuck is that? No, 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 no Gracias.